Hola Mujiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. El viaje de los Sombrero de Paja aún continúa a través de este vasto mar. Este poderoso equipo está cada vez más cerca de encontrar el tesoro de One Piece y hacer realidad sus sueños individuales. Este largo viaje en busca de sus sueños será muy emotivo, sobre todo al final de su viaje, donde cada uno de estos tripulantes tendrá que separarse para seguir sus propias vidas. En el vídeo de hoy hablaremos sobre lo que sucederá después de que los de Sombrero de Paja logren alcanzar sus sueños y meta de encontrar el gran tesoro de One Piece y cuál podría ser su viaje individual luego de que la tripulación se disuelva. Antes de iar al vídeo, no olvides darle like a este vídeo. Esto nos ayuda a seguir brindando contenido de calidad a todos los fanáticos de One Piece. Y recuerda Mujiwara, el viaje es largo, pero juntos llegaremos allí. Chicos, One Piece es conocido por sus giros emocionantes, personajes cautivadores y narrativa compleja. Entre los personajes más icónicos se encuentran los de Sombrero de Paja, una tripulación liderada por el protagonista Monkey D. Luffy. A lo largo del viaje, cada miembro de los de Sombrero de Paja tiene sus propios sueños y metas, impulsados por una amistad inquebrantable y un compromiso mutuo para lograrlos. Sin embargo, a medida que se desarrolla la historia y estos sueños se hacen realidad, la posibilidad de una separación de la tripulación se convierte en un reflejo inevitable de la naturaleza dinámica del mundo de One Piece. La realización de los sueños individuales de los miembros de la tripulación es un elemento fundamental de la narrativa. Desde el principio, Luffy reunió a personas con diferentes ambiciones, desde convertirse en el mejor espadachín del mundo, como es el caso de Roronoa Zoro, hasta cartografiar el mundo entero, el sueño de Nami. A medida que estos sueños se hacen realidad, la dinámica de la tripulación cambia inevitablemente. El éxito de cada miembro a menudo significa nuevas responsabilidades y caminos a seguir, alejándolos de su rol original en la tripulación. Además, las amenazas y desafíos que enfrentaron los de Sombrero de Paja a lo largo de la historia no solo ponen a prueba la fuerza física, sino también la fuerza de los vínculos emocionales entre los miembros, demostrando lo unido que está este equipo. Enfrentar juntos la adversidad fortalece estos vínculos, pero, paradójicamente, también resalta diferencias individuales que pueden conducir a una separación inevitable. Cada miembro, al lograr sus objetivos, se enfrenta a elecciones que pueden llevarlo a diferentes destinos. Poco a poco la tripulación se va disipando. La idea de separación no implica necesariamente un fin definitivo de la amistad entre los de Sombrero de Paja. Al contrario, puede representar un nuevo capítulo en la historia de cada personaje. Ahora recorre tu propio camino sin tus amigos. Los miembros de la tripulación, una vez unidos por un objetivo común, pueden continuar siguiendo sus propios caminos, explorando nuevas aventuras y enfrentándose a desafíos únicos. La separación podría interpretarse como un crecimiento individual necesario para que cada personaje alcance su máximo potencial. Al abordar la posibilidad de la separación de los Sombrero de Paja, Oda tendría la oportunidad de explorar temas como la maduración, el autodescubrimiento y un posible final completo de la historia de los Sombrero de Paja y su largo viaje en pos de sus objetivos. Sería una forma de honrar el viaje épico que emprendió la tripulación. De esta manera, la historia de One Piece no solo pondría fin a una saga, sino que abriría puertas a nuevos horizontes, posiblemente teniendo una futura continuación o incluso un cierre digno para estos personajes. La eventual separación de los de Sombrero de Paja podría llevar a Monkey D. Luffy a un nuevo y emocionante capítulo en su viaje pirata. Como intrépido capitán de la tripulación, Luffy siempre ha tenido la visión de convertirse en el Rey Pirata, un título que trasciende las fronteras conocidas del Grand Line. Con la realización de los sueños individuales de sus compañeros de tripulación, Luffy se encontraría ante la responsabilidad de cumplir su propia ambición, un sueño que hasta ahora está oculto y pocas personas lo conocen. Al dejar atrás a los de Sombrero de Paja, Luffy podría embarcarse en una búsqueda para fortalecer sus habilidades, conquistar nuevas islas y desafiar a poderosos adversarios que lo acercarían cada vez más a ese sueño que el joven siempre había buscado. Esta fase de la historia podría estar marcada por encuentros inesperados, nuevas amistades y enfrentamientos épicos, mientras Luffy enfrenta los desafíos de un océano vasto y desconocido. La posibilidad de una separación permitiría a Luffy explorar tierras desconocidas, encontrar civilizaciones secretas y descubrir secretos ocultos en el mundo de One Piece. Una aventura en solitario que podría mostrarle nuevos horizontes. Un viaje así le brindaría a Luffy la oportunidad de madurar aún más como pirata y líder, mientras enfrenta obstáculos que ponen a prueba no solo su fuerza física, sino también su perspicacia estratégica y su comprensión del mundo que lo rodea. Además, la narrativa podría explorar la influencia duradera de Luffy en los miembros originales de los de Sombrero de Paja. Incluso después de su disolución, sus caminos individuales podrían volver a cruzarse, generando conmovedores momentos de reencuentro que reflejan los cambios y el crecimiento de cada personaje a lo largo de sus viajes solitarios. Es importante señalar que la separación de los de Sombrero de Paja y el viaje en solitario de Luffy no significaría una ruptura total con sus amigos. El espíritu de amistad y confianza que caracteriza a la tripulación seguiría siendo un pilar central en la vida de Luffy. En momentos cruciales podrían ocurrir encuentros ocasionales con ex tripulantes, reforzando los vínculos que aún tienen, e incluso recordando los momentos y aventuras que vivieron cuando aún eran una tripulación unida en pos de muchos sueños. Así, la decisión de Eiichiro Oda de llevar a Luffy por nuevos caminos tras la separación de los de Sombrero de Paja podría proporcionar a los fans de One Piece una emocionante continuación de la saga, llena de giros, descubrimientos y la promesa de un gran destino para el rey pirata. Con la posible separación de los de Sombrero de Paja, Roronoa Zoro, el intrépido y leal espadachín, podría seguir un camino destinado a mejorar sus habilidades con la espada y mantener el título de mejor espadachín del mundo. Desde el inicio de su andadura junto a Luffy, Zoro siempre ha tenido el objetivo de convertirse en el sucesor del legendario Drácula Mihawk, actual poseedor del título, y así obtener el ansiado título que solo poseen los más fuertes y que es totalmente difícil de conseguir. Lograr.obtener. Al dejar la tripulación, Zoro podría embarcarse en una intensa búsqueda para desafiar a espadachines de renombre, enfrentar peligros desconocidos y mejorar su técnica hasta alcanzar niveles incomparables de dominio con la espada, buscando siempre hacerse más fuerte para que nadie pueda arrebatarle su título. Tu viaje en solitario podría llevarte a explorar nuevas islas, donde conocerías a maestros espadachines, aprenderías nuevas técnicas y ganarías experiencia en batallas épicas, haciéndote cada vez más fuerte y prácticamente insuperable. La narrativa podría resaltar no solo el desarrollo físico de Zoro, sino también su crecimiento como líder y estratega, convirtiéndose en alguien completamente diferente a lo que ya conocemos. Liberado de las responsabilidades inmediatas de ser la mano derecha de Luffy, Zoro tendría la oportunidad de liderar su propio viaje, tomando decisiones que moldearían no solo su destino, sino también el de aquellos que se cruzaran en su camino. A lo largo de su viaje, Zoro podría encontrar personajes del pasado, explorar sus propios orígenes y tal vez incluso descubrir misterios sobre las espadas legendarias que lleva consigo. La historia podría explorar el peso de las decisiones de Zoro y cómo impactan el equilibrio del mundo que lo rodea. Debido a que es uno de los habitantes más fuertes de este universo, sus acciones tendrían un gran impacto, la búsqueda para mantener su posición como el mejor espadachín del mundo no sería solo un viaje físico, sino un viaje espiritual que moldearía el carácter de Zoro y lo transformaría en un verdadero maestro de las artes de la espada. Mientras Zoro sigue su propio camino, tal vez buscando a alguien que pueda derrotarlo tal como lo hizo Mihawk, no se descartaría la posibilidad de emocionantes reencuentros con antiguos compañeros de sombrero de paja. Estos encuentros, marcados por el crecimiento y el cambio, podrían ofrecer momentos impactantes a medida que los personajes se crucen nuevamente a lo largo de sus respectivos viajes. Así, la historia de Zoro tras dejar a los de sombrero de paja, no solo sería una continuación de su búsqueda personal, sino también una exploración más profunda de su personaje, sus ambiciones y su impacto en el vasto y dinámico mundo de One Piece. Con la posible separación de los de sombrero de paja, Nami, la talentosa navegante y cartógrafa, podría trazar su propio rumbo en busca de nuevas aventuras y objetivos. La búsqueda de conocimiento geográfico y la exploración de nuevas islas podrían convertirse en los elementos centrales de su viaje post sombrero de paja. Nami podría embarcarse en una expedición en solitario, visitando islas inexploradas y cartografiando regiones aún desconocidas. Su objetivo de crear un mapa detallado y preciso del mundo la llevaría a enfrentar desafíos únicos como mares peligrosos, islas misteriosas e incluso el descubrimiento de civilizaciones perdidas. Este viaje en solitario le permitiría a Nami perfeccionar sus habilidades de navegación y ampliar su conocimiento de la geografía del vasto mundo de One Piece, convirtiéndote en el navegante más experimentado de todos los mares. Además, la narrativa podría explorar el impacto del dominio de la navegación de Nami, convirtiéndola en una figura legendaria entre los navegantes, convirtiéndola en una leyenda entre los piratas por su gran conocimiento geográfico. Nuevas técnicas de navegación, mapas precisos y conocimiento de las corrientes marinas podrían convertirse en parte del legado de Nami, influyendo en futuras generaciones de aventureros y navegantes. A lo largo de su viaje, Nami también pudo conocer a otros cartógrafos e intelectuales, intercambiar conocimientos y desarrollar alianzas en busca de un objetivo común, comprender plenamente el mundo en el que viven. Estas interacciones podrían proporcionar momentos de crecimiento personal para Nami, desafiando sus habilidades de negociación y estrategia. Mientras viaja sola, Nami puede enfrentar desafíos emocionales relacionados con la soledad y la ausencia de la compañía de los de sombrero de paja. Estos momentos de reflexión podrían profundizar la comprensión del personaje sobre su propia fuerza interior y su capacidad para afrontar la adversidad sin depender exclusivamente de los vínculos del equipo. Tampoco se descartaría la posibilidad de reencuentros ocasionales con excompañeros de sombrero de paja. Estos momentos podrían proporcionar momentos conmovedores de reconexión, destacando el crecimiento individual de cada miembro de la tripulación a lo largo de sus viajes separados. De esta manera, la historia de Nami post sombreros de paja sería una narrativa de exploración, aprendizaje y autodescubrimiento, mientras busca cumplir su sueño de mapear el mundo entero y dejar una huella duradera en el vasto océano de One Piece. Con la posible separación de los de sombrero de paja, Sanji, el hábil cocinero y maestro de artes marciales, podría regresar a Bharati o incluso seguir un camino único y desafiante para hacer realidad sus sueños. Desde el comienzo del viaje, el objetivo principal de Sanji fue encontrar All Blue, una zona marina legendaria donde se encuentran los mares de todos los océanos, permitiendo que peces de diferentes regiones compartan el mismo hábitat. Al dejar a los de sombrero de paja, Sanji podría embarcarse en una expedición marítima en busca de desentrañar los misterios escondidos dentro del All Blue, descubriendo secretos nunca antes vistos que podrían tener un gran impacto en el mundo. Su viaje lo llevaría a través de océanos inexplorados y a islas remotas, donde continuaría perfeccionando sus habilidades culinarias y aprendiendo sobre nuevas tradiciones gastronómicas. Esta exploración del mundo culinario se complementaría con la búsqueda constante del mar legendario que siempre ha alimentado sus sueños. A lo largo de su viaje, Sanji podría encontrarse con desafíos gastronómicos únicos, explorando tierras donde abundan especias exóticas e ingredientes raros que lo motivarían a perfeccionar sus técnicas gastronómicas. Podría convertirse en un verdadero embajador culinario, compartiendo sus habilidades y conocimientos mientras experimenta con nuevas técnicas y platos de diferentes culturas para las generaciones futuras. La narrativa también podría explorar las relaciones interpersonales de Sanji, ofreciéndole la oportunidad de forjar nuevas amistades y tal vez incluso encontrar un amor que comparta su pasión por la cocina. Estas interacciones podrían contribuir al desarrollo emocional de Sanji, quien aunque muchas veces es retratado como un coqueto, puede madurar y comprender mejor los diferentes aspectos del amor y la amistad. A lo largo de su viaje podrían ocurrir reuniones inesperadas con ex miembros de sombrero de paja, lo que brindará emocionantes momentos de camaradería y reflexión sobre eventos pasados. Estos encuentros también podrían servir como catalizadores para el crecimiento de Sanji, recordándole las lecciones aprendidas durante su viaje con la tripulación, además de los momentos juntos que pasaron durante este viaje. Por lo tanto, la historia de Sanji posterior a sombrero de paja sería una rica exploración de su pasión por la cocina, sus valores personales y su deseo de descubrir mucho más sobre el legendario mar conocido como All Blue. Siguiendo su propio camino, Sanji dejaría una huella duradera en el mundo de One Piece, demostrando no solo sus excepcionales habilidades, sino también su inquebrantable dedicación a un sueño que trasciende los límites conocidos. Con la posible separación de los de sombrero de paja, Usopp, el talentoso tirador y narrador, podría comenzar un viaje en busca de mejorar sus habilidades como francotirador y convertirse también en un gran narrador. Desde el comienzo de su aventura, Usopp ha soñado con convertirse en un valiente guerrero de los mares y lograr hazañas legendarias que puedan compartirse a través de sus narrativas. Al dejar la tripulación, Usopp podría embarcarse en un viaje de autodescubrimiento, explorando tierras desconocidas y enfrentándose a desafíos que pondrían a prueba su coraje y habilidad como tirador. Podría buscar nuevos mentores para perfeccionar sus técnicas de tiro como su propio padre y participar en batallas estratégicas que lo llevarían a nuevas alturas de habilidad. Al mismo tiempo, Usopp podría dedicarse a recopilar y contar historias extraordinarias de sus aventuras y de las personas que conoce en su viaje. Podría convertirse en un verdadero bardo de los mares, preservando la memoria de las tierras visitadas y las personas encontradas a través de sus cautivadoras narrativas. La narrativa también podría explorar la influencia de Usopp como narrador en el mundo de One Piece. Sus historias podrían inspirar a otros a seguir sus propios sueños, convirtiéndolo en una figura legendaria cuyo impacto va más allá de sus habilidades como tirador. Además, sus narraciones podrían crear una reputación que precedería a su llegada a las islas, haciéndolo conocido y respetado en diferentes lugares. Durante su viaje, Usopp podría enfrentar desafíos que pondrían a prueba no solo sus habilidades físicas, sino también su perseverancia y su capacidad para mantener la fe en sus propias historias. El desarrollo emocional de Usopp sería una parte clave de esta narrativa, permitiéndole superar dudas y miedos personales para alcanzar su verdadera valentía. Las reuniones con ex sombreros de paja podrían ocurrir en momentos cruciales, brindando a Usopp la oportunidad de compartir sus historias y presenciar el crecimiento de sus amigos. Estos encuentros también servirían como recordatorios de la importancia de los vínculos forjados durante su viaje con la tripulación. Así, la historia de Usopp post sombreros de paja sería una exploración del coraje, la habilidad como tirador y el arte de contar historias. Siguiendo su propio camino, Usopp continuaría dando forma al mundo de One Piece con su inspiradora narración y sus hazañas como un valiente guerrero de los mares. Con la posible separación de los de sombrero de paja, Tony Tony Chopper, el reno médico con el poder de la fruta humana, podría emprender un viaje único y apasionante en busca de mejorar sus habilidades médicas y contribuir aún más a la salud y el bienestar del mundo de One Piece. Al dejar la tripulación, Chopper podría dedicarse a explorar tierras desconocidas en busca de nuevos tratamientos médicos, plantas medicinales raras y conocimientos sobre enfermedades exóticas. Su viaje lo llevaría a profundizar en la ciencia médica y desarrollar curas innovadoras para diversas dolencias que asolan el vasto océano. La narrativa podría resaltar la capacidad de Chopper para interactuar con diferentes culturas y especies, aprendiendo sobre prácticas medicinales únicas y mejorando su comprensión de la diversidad del mundo de One Piece. Podría convertirse en un defensor de la salud pública, compartiendo sus conocimientos y curas con comunidades de todo el mundo y ampliando el conocimiento médico de otras personas en todo el mundo. Además, Chopper podría buscar mejorar sus habilidades de transformación y obtener una comprensión más profunda de su poder a través de una fruta del diablo. Esto le permitiría explorar nuevas formas y técnicas médicas, ampliando aún más su repertorio como médico y combatiente. La narrativa también podría explorar la ambición de Chopper de descubrir una cura para todas las fuerzas consideradas incurables que afectan a algunas islas y regiones de One Piece, demostrando no solo su dedicación a la medicina, sino también su deseo de marcar una diferencia a escala global. Durante su viaje, Chopper podría enfrentar desafíos éticos relacionados con su capacidad para transformarse en una forma humana, lidiando con la aceptación y comprensión de las peculiaridades de la ciencia médica en One Piece por parte de diferentes sociedades. Podrían ocurrir reuniones con ex miembros de los de sombrero de paja, lo que brindaría momentos emocionantes de camaradería y permitiría a Chopper compartir los frutos de sus descubrimientos y experiencias médicas con sus amigos. Por lo tanto, la historia de Chopper posterior a Sombrero de Paja sería una exploración interesante de su papel como médico, investigador y defensor de la salud en el vasto mundo de One Piece. Siguiendo su propio camino, Chopper continuaría dejando una huella positiva en el mundo, curando heridas y brindando esperanza a quienes encontrara en su viaje. Con la posible separación de los Sombrero de Paja, Nico Robin, la arqueóloga y sobreviviente de los trágicos sucesos de O'Hara, podría emprender un viaje solitario en busca de desentrañar los misterios aún no revelados del mundo de One Piece. Su pasión por la historia, los poneglifos y la búsqueda del conocimiento, la llevarían a explorar los rincones más recónditos del océano, en busca de conocimientos escondidos a lo largo de la historia. Al dejar la tripulación, Robin podría dedicarse a encontrar poneglifos inexplorados, bibliotecas antiguas y sitios arqueológicos ocultos, ampliando así su comprensión de la verdadera historia del mundo. Su viaje solitario la transformaría en una exploradora incansable, descubriendo secretos que podrían sacudir los cimientos de Seikai Seifu y alterar el curso de la historia conocida. Revelando a todos la verdad de los acontecimientos en este vasto mundo de One Piece, la narrativa podría explorar los desafíos que enfrenta Nico Robin mientras se involucra en peligrosas excavaciones, se enfrenta a organizaciones secretas y se enfrenta a la oposición de grupos interesados en mantener secretos enterrados. Al hacerlo, Nico Robin podría convertirse en una figura clave en los acontecimientos que dan forma al destino del mundo de One Piece. Además de su búsqueda de conocimiento, la historia podría resaltar el desarrollo emocional de Robin, explorando sus relaciones interpersonales y su proceso de curación emocional luego de las experiencias traumáticas de su pasado. Las reuniones ocasionales con antiguos compañeros de sombrero de paja podrían brindar momentos de apoyo y reflexión a lo largo de su viaje, ocultando un poco este sentimiento de soledad. La narrativa también podría abordar las ramificaciones éticas de los descubrimientos de Robin, obligándola a enfrentar dilemas morales y decidir cómo compartir o proteger información que podría alterar drásticamente el equilibrio del mundo. Su postura ante estos difíciles temas demostraría no solo su inteligencia, pero también su compromiso con la verdad. Los reencuentros con los de sombrero de paja podrían ocurrir en momentos cruciales, uniendo a la tripulación en eventos que involucran importantes revelaciones históricas y conspiraciones. Estas reuniones no solo ofrecerían oportunidades emocionantes para los fanáticos, sino que también permitirían a Robin compartir sus conocimientos y contribuir significativamente a los objetivos más amplios del equipo. Así, la historia de Nico Robin post sombreros de paja sería una exploración fascinante del mundo arqueológico, llena de descubrimientos, desafíos morales y desarrollo personal. Siguiendo su propio camino, Robin seguiría desempeñando un papel crucial en la construcción del vasto e intrigante universo de One Piece. Con la posible separación de los de sombrero de paja, Franky, el hábil constructor naval y autoproclamado Seaborg, podría forjar su propio camino en busca de nuevas fronteras de la ingeniería naval y la mejora tecnológica. Desde su incorporación a la tripulación, Franky ha demostrado una pasión incomparable por la construcción de barcos y máquinas poderosas. Al dejar a los de sombrero de paja, Franky podría establecerse como uno de los ingenieros navales más reconocidos del mundo. Tu viaje podría llevarte a explorar diferentes islas y continentes, colaborar con otros genios de la ingeniería, descubrir nuevas tecnologías y perfeccionar tus propias habilidades. La narrativa podría centrarse en sus innovaciones, presentando nuevos modelos de barcos, submarinos o incluso inventos revolucionarios que cambiarían la dinámica del mundo de One Piece. Su búsqueda de desafíos ingeniosos podría llevarlo a crear máquinas extraordinarias que podrían dar forma al futuro del transporte marítimo. Además, Franky podría aprovechar su destreza en combate y su experiencia como cyborg para convertirse en un defensor de la justicia con su peculiar estilo. Sus intervenciones podrían implicar resolver conflictos, proteger comunidades o incluso enfrentar amenazas tecnológicas avanzadas. La narrativa también podría explorar el lado más humano de Franky, revelando sus motivaciones y valores detrás de su pasión por la construcción. Los encuentros ocasionales con antiguos compañeros de sombrero de paja podrían brindar momentos de amistad y reflexión, destacando la importancia de los vínculos forjados durante su viaje. La búsqueda de Franky por mejoras tecnológicas podría llevarlo a descubrir misterios del pasado, explorar artefactos antiguos o encontrarse con civilizaciones olvidadas. Su viaje no solo ampliaría los límites de la ingeniería, sino que también contribuiría al conocimiento histórico del mundo de One Piece. Las reuniones con los de sombrero de paja podrían ocurrir en momentos cruciales, haciendo que Franky regrese a la tripulación para participar en eventos épicos o compartir sus últimas innovaciones. Estos momentos no solo ofrecerían un giro emocional a la narrativa, sino que también le permitirían a Franky compartir sus logros con los amigos que lo inspiraron. Así, la historia de Franky post sombrero de paja sería una exploración apasionante del potencial ilimitado de la ingeniería naval y la búsqueda constante de mejoras tecnológicas. Siguiendo su propio camino, Franky dejaría una huella duradera en el mundo de One Piece, no solo como un hábil constructor naval, sino también como un visionario que da forma al futuro de los mares. Con la posible separación de los de sombrero de paja, Brook, el esqueleto músico y espadachín, podría emprender un viaje en busca de ampliar aún más sus habilidades musicales, descubrir nuevas formas de expresión artística y explorar los misterios del inframundo espiritual. Desde que se unió al equipo, Brook ha demostrado pasión por la música y por explorar los misterios más allá del velo de la vida y la muerte, buscando alcanzar sus sueños a través de la música y la fama. Al dejar a los de sombrero de paja, Brook podría convertirse en un músico de renombre, viajando a través de islas y continentes para compartir su música única y cautivadora, contando sus viejos viajes a través de su música. Tu viaje musical podría llevarte a aprender nuevos estilos, colaborar con músicos talentosos de diferentes regiones e incluso crear composiciones que trasciendan las barreras culturales. Aprender nuevos estilos de música. La narrativa podría explorar la capacidad de Brook para tocar música que evoca emociones profundas e incluso influye en el curso de los acontecimientos que lo rodean. Su música podría tener efectos curativos, inspiradores o incluso mágicos, lo que lo convierte en una figura legendaria en el mundo musical de One Piece. Además de su búsqueda de dominio musical, Brook podía explorar los reinos espirituales, investigando los misterios del más allá y los secretos del inframundo. Su estatus único como esqueleto animado podría permitirle interactuar de maneras únicas con entidades espirituales, descubriendo secretos y tal vez incluso resolviendo dilemas entre los mundos de los vivos y los muertos. La narrativa podría resaltar la naturaleza espiritual de Brook, su sabiduría adquirida a lo largo de siglos y su comprensión única del paso del tiempo. Sus encuentros con otras figuras espirituales podrían brindarle valiosas enseñanzas sobre la historia mundial y los acontecimientos que se desarrollan. A lo largo de su viaje, Brook podría enfrentar desafíos relacionados con fuerzas sobrenaturales, lidiar con criaturas espirituales y tal vez incluso enfrentar antiguas maldiciones o eventos sobrenaturales que amenazan el equilibrio del mundo. Las reuniones con los de Sombrero de Paja podrían ocurrir en momentos cruciales, brindando alegría y música al equipo, mientras Brook comparte sus experiencias y descubrimientos. Estos momentos podrían estar marcados por celebraciones musicales y una renovación de los lazos de amistad entre el músico esquelético y sus amigos vivos. Así, la historia de Brook Post Sombrero de Paja sería una exploración mágica de la música, la espiritualidad y la búsqueda de los misterios del más allá. Siguiendo su propio camino, Brook continuaría dejando una huella única y eterna en el mundo de One Piece, haciendo eco de sus canciones a través de los siglos. Con la posible separación de los de Sombrero de Paja, Jimbe, el hábil maestro de artes marciales y hábil navegante, podría seguir un viaje marcado por la búsqueda de la armonía entre los mares y desafíos que pondrían a prueba tanto sus habilidades de lucha, como su visión de un mundo más equilibrado y pacífico. Desde que se unió a la tripulación, Jimbe ha sido una figura de sabiduría y fuerza, con una profunda conexión con los mares, buscando traer armonía entre razas, especialmente entre humanos y hombres pez quienes constantemente se meten en discusiones. Al dejar a los de Sombrero de Paja, Jimbe podría asumir un papel más activo en la búsqueda de la paz y la cooperación entre diferentes islas y civilizaciones. Su viaje lo llevaría a participar en negociaciones diplomáticas, resolver conflictos marítimos y tal vez incluso liderar iniciativas para preservar los océanos y la vida marina. La narrativa podría resaltar la capacidad de Jimbe para navegar en diferentes culturas y crear puentes entre diversas comunidades, convertirse en asesor de paz en todo el mundo. Su influencia como renombrado maestro de artes marciales podría emplearse no sólo para la autodefensa, sino también para promover el entendimiento y la cooperación entre los habitantes de los mares. La narrativa también podría explorar las complejidades del papel de Jimbe como ex miembro de Song Crew, enfrentándose a desafíos y prejuicios asociados con ese trasfondo. Su viaje sería una búsqueda no sólo de la armonía a través de los mares, sino también de la reconciliación y el entendimiento mutuo entre diferentes grupos étnicos y culturales. Las reuniones con los de Sombrero de Paja podrían ocurrir en momentos cruciales, cuando los intereses de Jimbe en promover la paz y la estabilidad marítima se alinean con los objetivos de la tripulación. Estos momentos de reencuentro podrían estar marcados por demostraciones de respeto y gratitud, reflejando los duraderos lazos de amistad forjados durante su viaje con los de Sombrero de Paja. Por tanto, la historia de Jimbe posterior a Sombrero de Paja sería una exploración de su compromiso con la justicia, la paz y el equilibrio en los mares. Siguiendo su propio camino, Jimbe continuaría desempeñando un papel fundamental en la construcción de un mundo más unido y sostenible en One Piece. A pesar de la inevitable separación tras alcanzar sus metas y sueños individuales, los lazos que unen a los de Sombrero de Paja seguirían siendo inquebrantables. La amistad forjada a lo largo de sus viajes seguiría siendo la base sólida que trascendería las distancias físicas y los diferentes destinos. Cada miembro de la tripulación seguiría su propio camino, enfrentaría desafíos personales, crecería como individuos y contribuiría de maneras únicas al vasto mundo de One Piece. Sin embargo, la promesa de reencuentros ocasionales marcaría la trayectoria de cada persona, manteniendo viva la llama de camaradería que representaban los de Sombrero de Paja. A pesar de las separaciones geográficas, los de Sombrero de Paja permanecerían conectados por una red invisible de lealtad, respeto y amor mutuo. Al compartir recuerdos de risas, lágrimas y victorias, la tripulación sabría que sin importar dónde estuvieran, siempre tendrían verdaderos amigos listos para apoyarlos en momentos de necesidad. Los encuentros inesperados entre ex miembros de los de Sombrero de Paja se celebrarían como reuniones festivas, marcadas por cálidos abrazos, risas contagiosas e historias compartidas. Estos momentos de reencuentro reforzarían la comprensión de que, a pesar de sus viajes individuales, seguían siendo una familia de corazones intrínsecamente entrelazados. Las experiencias que tuvo durante su búsqueda de One Piece continuarían dando forma no sólo al destino del mundo, sino también a la naturaleza de los de Sombrero de Paja como un grupo unido. El legado de su amistad se convertiría en parte integral de las historias que cada miembro contaría a lo largo de sus viajes solitarios. Y a medida que cada uno de los de Sombrero de Paja se embarcara en sus propias aventuras, se llevarían consigo no sólo las habilidades que adquirieron y los objetivos que alcanzaron, sino también los cálidos recuerdos de la tripulación que una vez navegó junta. La distancia física no sería un obstáculo para la fortaleza y durabilidad de esta amistad, ya que trascendería las fronteras del océano y del tiempo, aún manteniéndolos como grandes amigos y antiguos compañeros de viaje. Por lo tanto, incluso cuando su búsqueda colectiva terminara, los de Sombrero de Paja continuarían siendo un símbolo duradero de amistad, determinación y camaradería en el vasto mundo de One Piece. Sus corazones permanecerían conectados y sus historias individuales se entrelazarían de maneras impredecibles, creando un legado que haría eco en todo Grand Line. Incluso separados, los de Sombrero de Paja dejarían una huella en el mundo de One Piece, influyéndolo de manera profunda y duradera, convirtiéndose en la tripulación más grande existente en el mundo de One Piece, superando incluso a los piratas de Roger. Sus acciones audaces y sus extraordinarios logros se contarían como leyendas, inspirando a futuras generaciones de aventureros, soñadores y aquellos que buscan un mundo más libre y justo. Las hazañas heroicas de los de Sombrero de Paja se celebrarían en canciones, historias y pinturas, transformándolos en iconos venerados. Las islas por las que pasaron se convertirían en destinos turísticos y sus historias se transmitirían como lecciones de valentía, amistad y perseverancia. Las influencias individuales de los miembros de la tripulación se extenderían como olas, dando forma al curso de la historia en sus respectivas áreas de especialización. Zoro, el maestro espadachín, inspiraría a una nueva generación de guerreros en busca de la maestría en el arte de la espada. Nami, la talentosa navegante, sería una referencia para los aspirantes a navegantes, guiándolos a explorar mares desconocidos. Luffy, con su gran fama, seguiría siendo temido por varias generaciones de piratas. El legado médico y científico de Chopper fomentaría los avances en el campo de la medicina, mientras que las innovadoras creaciones de Frankie en ingeniería naval revolucionarían la construcción naval. Las conmovedoras canciones e historias de Brooke se convertirían en fuentes de inspiración para músicos y narradores, manteniendo viva la tradición artística de los de sombrero de paja. Robin, con su incansable búsqueda de la verdad histórica, continuaría influyendo en historiadores y arqueólogos, desafiándolos a descubrir los secretos del pasado. Sanji, el cocinero apasionado, sería recordado como un ícono culinario, inspirando a los chefs a explorar nuevos sabores y técnicas. Jinbe, con su búsqueda de la paz y la armonía en los mares, dejaría un legado de diplomacia y cooperación entre islas. Sus esfuerzos por preservar los océanos y sus criaturas se convertirían en un modelo para quienes están comprometidos con la protección del medio ambiente. Incluso separados, los de sombrero de paja seguirían siendo una fuerza unificadora. Sus influencias, directas e indirectas, se sentirían en eventos globales, desafiando a gobiernos y organizaciones a repensar sus políticas y acciones. El espíritu intrépido de la tripulación inspiraría movimientos de resistencia y rebelión, avivando la llama de la libertad en un mundo a menudo gobernado por fuerzas autoritarias. Por tanto, los de sombrero de paja trascenderían su condición de tripulación y se convertirían en leyendas vivientes. Un símbolo de esperanza y determinación que perduraría a través de los siglos, dando forma al curso de Grand Line y dejando un impacto inmortal en el vasto mundo de One Piece. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo vídeo y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!